Tengo un cacao en la cabeza. Pádel sí, pádel no. Hacemos pádel, hacemos bici, hacemos las dos cosas. Ahora me pide mucho más jugar al pádel que montar en bici, pero la bici es la bici. Encima me acabo de cruzar con un tío en bicicleta de carretera, completamente entero, vestido de bicicletas heel. Mi cabeza. ¡Qué calamidad! ¡Gracias! 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 Y después de todo esto, pues llega la gran pregunta. Uno, ¿por qué se deja la bici? Dos, ¿por qué el pádel? Dos. Dos, tres, tres, cuatro, cuatro. Dos. Dos. Es sencillo. Empiezo por la segunda, el padel porque como ya he dicho muchas veces, antes de volver a montar en bici con Quique, con mi amigo del barrio, mi compañero de fatigas en el padel, tiramos alrededor de 7 u 8 años jugando al padel, además haciendo muchas cosas, jugando bien, jugando mucho tiempo, pero yo me he tirado mucho tiempo jugando al padel, mucho tiempo. Entonces el padel es, puedo decir que es como mi segundo deporte, es que me gusta mucho jugar al padel, me encanta. Llevo mucho tiempo diciendo que es como una especie de mini pretemporada la que estoy haciendo, pero en realidad es que me gusta mucho el padel y me he vuelto a picar otra vez desde que me he apuntado al club de padel fue en la horada y me apetece mucho jugar al padel. Y ahora pues lo voy a usar pues eso, para mantener la forma, para picarme, para seguir y bueno pues para no dejar de hacer deporte, que es un poco a lo que iba entrecomillado, un poco abocado, si dejo la bici no hago nada más. Y la verdad es que me apetecía cambiar, me apetecía desconectar de lo que es la bicicleta. Y la verdad es que me apetecía, me apetecía desconectar de lo que es la bicicleta. Y dicho esto, llegamos a la segunda parte del por qué dejo por un tiempo la bicicleta. No dejo la bici, volveré a montar en bici, volveré a preparar la perico, volveré a solo hacer ciclismo, pero a día de hoy, desde yo creo que incluso desde antes un poco del verano, pero sobre todo después del verano, después de volver de Cantabria con la gastroenteritis que me dejó muerto durante tres semanas, el cuerpo, no sé por qué razón, me está pidiendo no montar en bici. No me apetece montar en bici. Y cuando una cosa no te apetece, es una tontería forzarla. Y he llegado a la conclusión de que necesitaba desconectar del ciclismo porque no me estaba divirtiendo encima de la bici. Y cuando ya no me estaba divirtiendo encima de la bici, pues, mira, es mejor parar, no tocar la bici en un tiempo y desconectar y ya está, y limpiar la cabeza, hacer otras cosas. Y ya habrá tiempo de volver a montar en bici porque, insisto, volveré a montar en bici, pero estaba harto ya, estoy harto de montar en bici e ir penando todos los días y no tener el tiempo suficiente para entrenar como a mí me gustaría. Y eso hace, pues, que no termine nunca de coger el punto de forma que necesito, pues, para poderme ir a hacer rutas con Carlos y con Ángel o apuntarme a marchas porque no termino de coger ese puntito para no morirme en el interroto. Mi cabeza ha dicho basta, mi cabeza ha dicho que no quiere bici, que le apetece a otras cosas. Y así que como no le apetece montar en bici, se queda en stand-by. Y, insisto, para concluir, no dejo la bici. Volveré a montar en bici, volveré a preparar todo, pero a día de hoy me apetece hacer otras cosas, me apetece jugar al pádel, me apetece, por qué no, apuntarme a algún torneo, alguna cosita de pádel con el club o con el propio Quique, con el que espero poder jugar la semana que viene. En fin, la explicación del por qué, por un lado dejo la bici y por otro lado del por qué el pádel para suplir esa carencia de deporte. Así que, a la que pasarlo bien, eh. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!